Y le contamos que dos personas detenidas por ofrecer medicamentos para el coronavirus a un alto precio fue el resultado de un operativo. Los fármacos eran comercializados por 150 dólares. Los detalles de inmediato. El silencio tiene derecho a contar con abogados, no lo tiene, el Estado le proporcionará un desgazador público. Dos personas detenidas es el resultado de una operación ejecutada por la gobernación del Guayas. Los sospechosos, según investigaciones, se encargaban de comercializar medicamentos para el COVID-19 en un valor de 150 dólares. Pero en el mercado, este producto alcanza máximo 15 dólares. Se hizo un allanamiento por parte del intendente de policía. Él daba los detalles del hecho. Para que pueda proceder con la investigación, con ayuda de la Policía Nacional, hemos dado con estos especuladores. Están vendiendo productos en sobreprecio. Hemos encontrado dentro de su casa varios productos medicinales, los cuales están prohibidos, incluso su venta. Algunas son muestras gratuitas. También hemos encontrado dinero. Hemos encontrado cuadernos de las entregas que ellos tienen que hacer. Además, autoridades acotaban que hay formas de denunciar este tipo de sucesos. Que los precios de las medicinas no pueden subir. Se hizo un buen trabajo con la Policía Nacional, contactándonos con la persona. Y esta persona accedió a ayudarnos a que nosotros le podamos colaborar a una denunciante. Los aprendidos fueron trasladados hasta la Fiscalía para empezar con las investigaciones, informó Julio César Saona. Una vez más, una vez más personas detenidas por estar vendiendo medicamentos a un alto precio, un exagerado precio. Aquí quiero felicitar la labor de la Intendencia de Policía, de los agentes, de los elementos del orden, por poder capturar y dar con el paradero de estas personas, de estos, ya no sé cómo catalogarlos, Jorge. ¿Tú cómo le podrías decir a estas personas que se aprovechan de la situación, de la necesidad de las personas para vender los medicamentos de esta forma? ¿Hasta cuándo, señores? Por favor. No tienen alma, no tienen corazón, no tienen nada. Oportunistas. Sí, yo entiendo que en Guayaquil existen muchos comerciantes informales quienes se ven imposibilitados de trabajar y llevar el sustento a la mesa de su hogar. ¿Y qué están realizando este tipo de negocios? Pero, ojo, el triplicar el precio de una medicina no es una prenda de vestir, es un medicamento que cuesta 15 y lo venden 50. Esto ya no es emprendimiento. 150 dólares. ¿150? 150 dólares. Me desmayo. Esto ya es un abuso. Huguito, ¿o nos equivocamos nosotros? Mi querido Jorge, eso no es un abuso. Ese es un delincuente miserable que se aprovecha de la circunstancia y juega con la vida de los demás. Ese delincuente debe ir a la cárcel y ser sancionado con toda la severidad que la ley determine. Pero aquí hay un asuntito. Perdón, Adriánita, bienvenida. Discúlpeme, me estaba olvidando de saludar. No se preocupe, Huguito. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a tenerlo otra vez entre nosotros. Miren, aquí hay un asunto. Él no se lo ve que es una persona pues que tenga una posición interesante por ahí económica o social. ¿Quién le dio las muestras médicas? Las muestras médicas no se entregan pues a cualquier hijo de vecino o sí. No, ¿verdad? Se la entregan a... se la entrega... por eso pues... pero dice que había muestras médicas, dice la nota. La nota dice que había muestras médicas. Gratuitas, perdón. Que son gratuitas. Las muestras médicas son gratuitas. ¿O no? ¿A quién se la entregan? A los médicos, ¿verdad? Porque los visitadores a médicos van a donde el médico y le dicen, doctor, este remedio es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tiene tales propiedades, se lo recomendamos para su paciente. ¿Verdad? Así es. ¿Quién le dio las muestras médicas a ese señor? ¿Él es médico? No. ¿Quién le dio las muestras médicas? ¿De dónde sacó los productos? ¿Cómo los consiguió? ¿Él tiene dinero para comprarlos, los compró al precio que cuestan normalmente, o alguien se lo financia? Todo eso hay que averiguar, mis queridos compañeros y amigos. Porque el hombre, como digo, no se lo ve porque sea un hombre que sea de dinero, que sea un semiempresario, que sea... Se lo ve un hombre de pueblo, ¿quién le dio el dinero para negociar o para hacer el negocio? ¿O quién le regaló las muestras médicas? O, y con esto no lo estoy acusando, o él las tomó indebidamente, es decir, las robó. ¿Verdad? La necesidad de una persona la lleva hasta tal punto, pero no al punto de ser miserable, canalla, que pone en peligro la vida de otro. Hasta para eso hay que tener un poco de honestidad, si cabe el término, mi querida Adriánita. Así es, y hay que destacar también la colaboración de la ciudadanía, porque estas ventas se están realizando en su mayoría a través de redes sociales. Y la gente, pues, obviamente cansada, indignada ante tanto abuso, hace la denuncia y ahí está la autoridad que ejecuta el operativo. Y por favor, continúen denunciando este tipo de actos ilícitos para dar con la localización de estas personas. El hombre ha tenido una mini farmacia en su casa. Otra pregunta, Huguito, sería, ¿quién lo financió? Porque uno va a una farmacia a comprar ciertos medicamentos y gasta 100, 200. El hombre tiene bastantes medicinas allí. Mínimo eso pasa a los, me atrevo a especular, los 10 mil dólares. ¿De dónde saca alguien de un rato a otro tanto dinero para levantar una mini farmacia en su casa y comenzar a vender de esta manera irregular? Esas son las preguntas que las autoridades tendrán que investigar. Yo acabo de decir, Jorge, ¿de dónde consiguió dinero para comprar tantos medicamentos? Y es muy importante esto, ¿quién le dio las muestras médicas? Que son gratuitas y que son entregadas exclusivamente a los doctores, a los médicos. Para que a su vez, pues, ellos verán a qué pacientes se la regalan o se la donan. Porque nos ha sucedido a todos. Uno va al doctor y tiene un problema y el doctor le dice, vea, este producto está en este momento en el mercado. Es buen producto. Llévese este de aquí, pruebe si tiene alguna, alguna, una, si es una crema, por ejemplo. Si tiene alguna reacción, me llama enseguida. Pero el doctor la recibe de manos de un visitador a médicos, que son los que trabajan para los distribuidores, ¿verdad? Para las marcas. Ese producto no anda, pues, en la calle. Alguien tiene que haberse lo dado. Y alguien, como tú bien anotas, Jorge, tiene que haberlo financiado. ¿No? Por acá me indican un momentito que, por favor, hagan operativos también en cuanto al tema de las mascarillas, que las están vendiendo a 8 dólares cada una, y la caja de guantes a 20 dólares. Existe ahí un sobreprecio. Mascarillas y guantes. Entonces, también, atención con eso, sí. Importante también aclarar. Ahora voy a continuar con el libreto, pero más adelante quiero conversarles dos novedades que tenemos en la ciudad y que están siendo denunciadas vía mensajes. Son novedades que se presentan en ciertos sectores con los famosos delincuentes, ¿no? Y con el que me importismo de la gente. Más adelante veremos esta situación.